Me gusta, porque está linda, porque está bella, demasiado bella Ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita que dio papá Así como está, así me gusta, me gusta Ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que meterle a todo? Coge pelas, y pelas, pero te coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, con... Adolescentes, también plan Fensantiles